El evento es registrado a las 8.14 de la mañana Quedó catalogado como robo con violencia Eran las 7.05 cuando el operador se encontraba en una parada asignada Se informa que tuvo contacto con personal de limpieza del lugar Pasadas las 7.30, el operador retoma georuta Siendo las 7.59, nuestro sistema de inteligencia artificial denominado Iker Detecta una parada no autorizada y genera una alerta de llamar en el sistema Según los datos, el operador fue amagado con violencia Inmediatamente, se activa el protocolo de reacción en coordinación con la policía y nuestros halcones Con el apoyo de Iker, el analista de riesgo activó el gobernador de velocidad de la unidad Mediante la aplicación del SmartVen Logrando encontrar la unidad en menos de 10 minutos A tan solo 15 kilómetros de la zona de Amar En el lugar de los hechos, se encontró la unidad abandonada Con carga completa y sellos de seguridad Afortunadamente, el operador fue encontrado con heridas menores Y fue atendido inmediatamente por los servicios de emergencia Logrando regresar a salvo con su familia La unidad ya se encuentra resguardada Completando una vez más, otra recuperación exitosa